Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico titulo Soy Lito Tovegan y nos encontramos en Gamesing Impact Concretamente en una guía en la que os voy a enseñar Donde, como y para que sirven Las balbayas Bien, numero uno, para que sirven las balbayas Las balbayas sirven Para ascender a un personaje Vale, son materiales de ascensión De personaje, y dirás Y que personaje ascenden a estas balbayas Osea, para que sirven, osea Para quien son, bien, yo Se que son para dos, que son los que yo tengo Eh, pues Disponibles, vale Lisa necesita balbayas, como aquí veis Para ascender, vale, estos son balbayas Y necesitas Estas balbayas para poder ascenderla Al siguiente nivel, quien necesita mas Balbayas también, por ejemplo, Noel, que es un Personaje que prácticamente al principio te lo dan Gratis, tirando en el gachapon promocional Eh, ocho gachapones Pochos, que son de los normalitos, vale No son de los entrelazados, y necesitas Balbayas también Ahora, eh, donde Encontras balbayas, bien Pues aquí en el mapa Como podéis ver Eh, si nos situamos aquí en Mondstadt, hacia la parte de arriba Aquí en montañas Portatormentas, y en punto Portatormentas, también en el cantilado estrellado Vale, por toda esta Zona de aquí, vale, osea A partir del lago estelar Haces una línea recta y para arriba Pues por aquí encuentras Balbayas, vale, cada punto que veis aquí Que es casi como una flor Por esa zona cerca Hay balbayas Así que si queréis Eh, parar el vídeo Y marcarlo vosotros mismos En vuestro mapa Para tenerlo Encuentrar y explorar Y encontrar balbayas Más fácilmente Porque si no vais a empezar a Buscar por toda la zona Como patos mareados Y no vais a encontrar nada Y os vais a frustrar Y vais a ir Pues a otro lado A hacer otra cosa Pues así es más fácil Porque tú ubicas Eh, mejor Dices, por aquí cerca Tiene que haber balbayas No exactamente en el mismo punto Pero cerca, por ahí Tiene que haberlas Bien Ahora Que sabemos Para qué sirve Y Y Dónde encontrarlas Vamos a ver Cómo Conseguirlas Bien Las balbayas son un material de ascensión Que hay que ir a buscarlo Vale, osea Es un material que no se puede comprar En ningún lado Tienes que ir allí Al lugar A recogerlo, vale Tienes que ir allí Personalmente a recoger La El fruto ese Del arbusto O lo que te da la planta Vale Normalmente te dan Cuatro balbayas Por cada planta Y como veis Aquí en el mapa Como arriba A izquierda se indica Hay un pétalo Donde se indica Que hay balbayas Uf, que me atacan Y estas son las balbayas Vale, osea Yo vendría aquí Y le diría Al botón que os indica Si juegues siempre Yo empecé Y cogeríamos las balbayas Vale, yo acabo de coger cuatro Y mientras me deshago Estos hirichos Un poquito Y esto sería todo por hoy Sería así Hasta aquí la guía Espero que os haya gustado Un montonazo Espero que os haya sido De mucha utilidad Y espero que hayáis aprendido Dónde encontrar Balbayas Cómo Cómo conseguir las balbayas Y para qué sirven Las balbayas Que básicamente Pues es eso Me están partiendo el culo Mientras me despido Me parten el culo Pues te voy a mandar A volar amigo Venga Fuera Vale, pues Esto es todo Esto es todo Vale, ya habéis visto Cómo es Hay que ir a buscarlo Tienen cuatro por cada planta Copiáis Las ubicaciones Del mapa Que puse antes En el vídeo Lo pausáis Lo copiáis Y ya más o menos Os ubicáis Por donde hay balbayas Vale Yo son las únicas zonas Donde encontré balbayas Donde sé que hay Y no sé Ningún lado más Vale Si no Os lo diría también Pero bueno Dicho esto Suscríbete al canal Para no perder Ninguna guía más Para no perder Ningún capítulo De las series Que estamos realizando Actualmente en el canal Si te ha gustado Dejad un buen like Y espero que te haya ayudado De muchísima utilidad Espero que te haya ayudado Un montonazo De corazón Así que dicho esto Nos vemos en el próximo capítulo O en la próxima guía Chao Chao